Amigas y amigos de All In Sports, los saluda su amigo Juan Pablo Simón en este domingo triste aquí en su canal All In Sports. Es un domingo triste por la forma en la que el Fútbol Club Barcelona le ha dicho adiós a su más grande leyenda, a Lionel Andrés Messi. Ha sido una pena ver el drama, ver el dolor y ver la pena de una persona que hoy, un año después de haberse querido ir, hoy tiene que irse de forma irónica sin quererlo. Y bueno, aquí tendrá que haber un análisis muy profundo. El señor Tebas ha de estar muy contento con esta nueva liga española que nos ha dejado. No creo que ni Florentino, quien ya vimos cómo se expresaba de CR7, ni el señor Tebas, tengan muy claro que fue gracias a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo que la liga española fue durante los últimos 17 años la reina de las ligas en el fútbol. Y fue la rivalidad de estos grandes hombres la que hizo que todos quisiéramos ver la liga española sí o sí. Los clásicos Real Madrid-Barcelona evidentemente van a seguir llamando la atención, pero lo que vivimos en la era Messi-Cristiano Ronaldo va a ser algo que todos vamos a extrañar. Y estoy seguro que con el tiempo el señor Tebas se va a arrepentir mucho porque el golpe que le ha dado a su propio negocio y a su propia marca ha sido muy duro. Y así fue en una triste y fría conferencia de prensa cómo Messi se despide del barcelonismo y del mundo entero. Y de paso anuncia que la historia continúa y que va por mucho más. Esta faceta que Messi ha mostrado lo pone en uno de los lados más humanos y sensibles en los que lo hemos visto. Lloró demasiadas ocasiones y demostró ser todo menos un pecho frío. Así es que mucho cuidado con aquellos que lo tachan de ser un insensible o de no ser un líder. La forma en la que hoy se va con la voz entrecortada y sin poder aguantar las lágrimas nos hablan de un ser que se va con mucho dolor y que verdaderamente no quería irse. Pero también vemos en Messi muchos aires de revancha y de querer seguir ganando. Y eso todos los amantes del fútbol lo vamos a aplaudir. Así se va, Leo Messi, del Barcelona. Bueno, buen día. La verdad que no sé si voy a poder hablar. En este día, en este último día, estuve pensando, dándole vuelta a ver qué iba a decir, qué podía decir. La verdad que no me salía nada. Estaba bloqueado, como no estoy ahora todavía. Es muy difícil esto para mí. Después de tantos años de hacer toda mi vida acá, no estaba preparado. La verdad que el año pasado, cuando se armó todo el lío del Burufac y todo eso, sí que lo estaba. Sabía lo que tenía que decir y estaba convencido. Pero este año no. Este año estaba convencido mi familia y yo de que íbamos a seguir acá, que íbamos a seguir en nuestra casa, que era lo que más queríamos. Como siempre sobrepusimos el viernes tan nuestro, el estar en nuestra casa y seguir disfrutando de esta vida que tenemos en Barcelona, tanto en lo deportivo como en lo cotidiano, que es maravilloso. Pero bueno, hoy me toca despedirme de esto. Como dije antes, fueron muchísimos años toda mi vida acá. Llegué siendo muy chiquito con 13 años. Después de 21 años, me voy con mi mujer, con tres catalanes argentinos. No puedo estar más orgulloso de todo lo que hice y viví en esta ciudad, la cual no tengo duda que después de estar unos años afuera vamos a volver, porque en nuestra casa, porque así se lo prometí a mis hijos también. Es evidente el amor que siente por Barcelona, es tremendo. Todo lo vivido, a mis compañeros, a mis excompañeros, a toda la gente del club, a la que estuvo al lado nuestro y a la que no vemos, que son muchísimos, nos cruzamos muy pocas veces. Crecí con los valores de este club, siempre intenté de manejarme con humildad, respeto, y así lo hice con todo el mundo de esta casa. Espero que eso sea lo que quede de mí, aparte de la suerte que tuve de vivir y de darle muchas cosas. Pasé muchísimas cosas hermosas, también malas, pero todo eso me hizo crecer, seguir mejorando y ser la persona que soy hoy. Poco a poco se fue soltando, poco a poco, me encontró el aliento. Gracias por este club, por esta camiseta, desde el primer día que llegué hasta el último. Y la verdad que me voy más que conforme. Agradecer el cariño de la gente desde siempre. Me hizo gusto despedirme de otra manera. Nunca imaginé mi despedida porque no lo pensaba, pero creo que no lo hice imaginado de esta manera. Me hizo gusto hacerlo con gente en el campo, poder escuchar una última ovación de ellos, un último cariño. Bueno, lo extrañé mucho durante todo este tiempo de pandemia, el cual no podíamos jugar con público. Y extrañaba eso, el poder tenerlo cerca, el aliento, el festejar un gol con ellos, el escuchar una ovación que corre en mi nombre y me retiró de este club. Y es que esto es dramático, señores. ¿Pueden imaginar lo que está pasando dentro de Messi? O sea, un atleta que está acostumbrado a que sus sensaciones y sus sentimientos vayan a partir de ovaciones. Es como los chicos que terminaron la escuela en una computadora sin el calor, del salón de clases, de los compañeros. Messi es una cosa tan sensible. Obviamente, tan pocos pueden vivir esa emoción que se siente que todo un estadio corrie tu nombre, que toda una tribuna se rinda ante tu talento. Pero, ¿ustedes pueden imaginar lo difícil de este año y medio para Leonel? La pandemia definitivamente ha tocado a todos y nos ha demostrado que no importa el linaje de tu humanidad. O sea, estás expuesto y vulnerable a sufrir estas situaciones, ¿no? Por eso lo veíamos festejar en esa Copa América como lo vimos. Sin verlo y ya va más de un año y medio y la verdad que ya te digo, si lo hubiese imaginado, lo hubiese imaginado con el estadio lleno. Claro. Pudiendo estar cerca de la gente. Como lo merecía. Pudiendome despedir de ellos bien. Pero bueno, se dio así y vuelvo a repetir, agradecerle todo el cariño de todos estos años porque hemos pasado muy buenos momentos, pero también malos, pero el cariño de la gente siempre fue el mismo. Siempre lo sentí, sentí el reconocimiento, el amor, como yo también, hacia ellos y a este club va a ser toda la vida así. Ojalá pueda volver en algún momento a ser parte de este club, en lo que sea. Ojalá pueda aportar en algo para que este club siga dándole lo mejor y siga siendo el mejor del mundo. No sé, seguramente en este momento me olvido de muchísimas cosas por querer decir, pero bueno, es lo que puedo decir en este momento. No estoy en muchas condiciones de pensar y que me salgan las palabras y que nada, lo mejor que pasemos al turno de preguntas y nuevamente, simplemente, gracias a todo el mundo. Y así es con esta fría ovación, porque si bien dura bastantes minutos, dura más de tres minutos por ahí, ahí están los 35 títulos de Lionel Messi, ahí están sus compañeros, ahí vemos a Busquets, Ter Stegen, el mismo Javi, Ronald Koeman, Busquets, Piqué, y ahí está Leo, sin poder contener el ánimo, le interesa, doblándose. Más humano, Leo, Messi, imposible. Y por eso decía que es un domingo triste para el deporte, porque una estrella que nos ha regalado tanto en la cancha, no puede irse así, con esas lágrimas, con esa tristeza. Por eso también hoy me puse esta playera que normalmente ven aquí atrás, colgada, con su nombre. Porque saben que aquí somos fútbol sin camisetas, somos pro CR7, somos pro Messi, somos pro todas las leyendas que nos brindan estas emocionantes historias de pasión. Y a mí irse ver a Messi de esta forma no me gusta, es un mundo que no me agrada. Por mucho que me hablen de reglamentos, de situaciones, de historias, esto no debió pasar. Yo no sé de quién es el error, pero la realidad es que Messi merecía otro final en el Barcelona. Dentro de toda la fantástica historia de Leo Messi en el Barcelona, es prácticamente imposible quedarse con un momento. Y creo que Leo hizo lo correcto, el origen, el principio. Y vaya que si fue un momento especial cuando Rijkaard le dio la oportunidad de debutar en la Liga Española. ¿Recuerdan ese golazo? ¿Qué forma de entrar a la cancha y presentarse al mundo? Desde ahí, desde ahí comenzó todo. Y creo que Leo hace muy bien en dejarlo como su mejor recuerdo azul grande. Bueno, como dije antes, es difícil elegir un momento, pero quizá el momento que me tocó debutar, creo que fue el comienzo de todo, fue de ser mi sueño realidad y todo lo que vino después fue maravilloso, pero quizá me quedo con el momento de mi debut donde arranca todo. Ese momento de cómo la vuela por el portero y gol, y ahí inicia todo. Realmente emotivo y fuerte todo lo que Messi platicó. Es una situación muy complicada. A mí me gustó muchísimo la clase que mostró. Ahorita les voy a presentar la declaración que hace a la pregunta de ¿qué pasó con Tebas? ¿Qué pasó si la Liga pudo haber hecho más o no? Vean el chapó con el que responde el ex capitán del Barcelona. No sé, yo no sé, bien el entramado de todo eso. Yo lo único que sé es que no se pudo por la Liga, por la deuda del club, porque el club no quería endeudarse más. Y no tengo nada que decirle a Tebas, la verdad que nunca le dije nada. Me lo habré cruzado una o dos veces. Las veces que me lo crucé, tuve un saludo cordial, crucé dos palabras y tampoco tengo nada que decirle ahora, porque no tengo ningún problema con Tebas yo. Bueno, fue un baldazo de agua fría, ¿no? Porque no lo esperábamos y fue muy triste, duro, hasta el día de hoy que estamos asimilándolo como podemos. Y nada, cuando me vaya acá seguramente me va a caer mal la ficha todavía y va a ser peor todavía, pero bueno, es importante que vamos a estar arropados de mi familia, de mis seres queridos y lo más importante que voy a seguir jugando a fútbol, que es lo que más me gusta hacer y una vez que empiece seguramente se me va a pasar un poco todo esto. El propio Messi aseguró que ya tiene contactos con varios clubes. El PSG es una de las amplias posibilidades que existen. Sin embargo, también aseguró que al día de hoy no tiene decidido su futuro. Eso sí, ante la pregunta de qué va a pasar el día que tenga que enfrentar al Barcelona en una competencia, el mismo astro argentino lo ha dejado claro. Los culés lo conocen bien y saben que él siempre sale a ganar en una cancha de fútbol. Y este fue el mensaje que mandó pensando en una situación como esta. Bueno, la gente del Barça me conoce, sabe que soy un ganador, que quiero seguir compitiendo. Si me hubiese quedado acá hubiese luchado para intentar ganar todo y que en mi último año de carrera lo quiero terminar de la misma manera. Compitiendo, luchando por títulos, sumando títulos a mi carrera. Ahora vi que, de paso felicito a Daniel, vi que ganó la medalla olímpica. ¡Va por él! Que estoy muy cerquita de él y voy a pelear para alcanzarlo o pasarlo si es posible. Y esa es mi mentalidad y fue siempre estando en este club. Querer siempre más, querer ganar y creo que la gente me conoce de sobra para cuestionarme diciendo que vaya a un equipo que pueda competir con el club. Mi intención fue quedarme, no se pudo y ahora tengo que buscar mi camino y mi idea de seguir compitiendo y seguir ganando. De lo que fue esa famosa foto con solo jugadores del Paris Saint Germain, unas horas antes de enterarse que al final no jugaría con el Barcelona, el mismo Leo contó la historia. Te lo explico rápido porque es una boludez. Yo me iba a juntar con Di María y Paré, lo habíamos hablado en la Copa, que íbamos a estar en Ibiza, que nos juntemos un día. El día antes de venir nos íbamos a juntar a estar juntos, a pasar la noche. Me llama Ney, que también soy amigo, y me dice estoy en Ibiza, vamos a vernos. Bueno, le digo, arreglé con Lea y Fide que nos vamos a ver. Bueno, vengan a mi casa y nos juntamos todos. La casita que ha de tener Ney en Ibiza, ¿eh? Hicimos una foto, nada más. Pero la foto del momento, del momento que estábamos viviendo, compartiendo. Es más, había broma en ese momento, todo diciéndome, dale, vení, veníte para París, veníte para París. Todo es broma, pero es una casualidad. Una casualidad que después pasa lo que pasa y se le da mucho más importancia a esa foto. Pero esa es la historia, no hay más que eso. No hay nada raro, nada atrás. Fue solo una foto de amigo, un momento que compartimos en las vacaciones y nada más. No lo sé, la verdad que no lo sé. Depende cómo me vayas sintiendo, cómo me responda. Ahí está hablando de cuánto tiempo le queda de carrera. Gracias a Dios, tocó madera, no tuve lesiones graves en mi carrera. Hasta quedé, hasta quedé porque sé que después esto se termina. Y conozco a muchos excompañeros que me cuentan que después de esto es difícil el día a día. Porque claro, estamos acostumbrados toda la vida a tener una rutina, a levantarnos y a entrenar, los partidos. Y no tenerlo debe ser duro. Así que hasta que pueda voy a intentar seguir compitiendo. Vaya que sí es un momento complicado para cualquier deportista que de pronto deja una rutina como la del diario prepararse para estar en el más alto nivel y de la nada verte con muchas horas en el día. Esta fue la triste despedida de Leo Messi, una fría conferencia de prensa, obviamente protagonizada por las lágrimas de un futbolista que al final se ha visto eclipsado por una reglamentación que bueno, solo los de la liga española entenderán cómo le han dado un golpe seco a su propia liga. Dentro del mar de preguntas hubo una muy interesante y es que a falta todavía de un mes para que se terminen los registros en la liga española, uno podría pensar que Messi pudiese tener todavía posibilidades de quedarse en el Barcelona. Y le dijeron por qué dar por definitiva la búsqueda de una renovación del 10 azulgrana y el mismo Leo contestó de forma tajante. Era una operación imposible. Bueno, porque lo explicó el presidente, porque el club tiene una deuda muy grande, porque no quieren deudarse más y se dio cuenta que no se podía hacer y porque la liga tampoco se lo permitía y para qué tirarlo más si es un caso imposible. Yo tengo que buscar mi futuro también y pensar en mi carrera, como dije antes, y en lo que me toca a partir de ahora. Sí, obviamente que sí, que me queda la... Háblale que si le quedó algo pendiente en el Barcelona. Muy cirquita, la semifinal de Liverpool que nos hicimos metidos en otra final, la semifinal de Chelsea con Pep que nos hicimos metidos en otra final y tuvimos una generación donde podríamos haber conseguido algún otro campeón. Pero bueno, esto es fútbol. Por otro lado, me tocó ganar otras cosas y es así. No me arrepiento de nada. Siempre intentamos dar el máximo y a veces se da, a veces no, pero sí que es verdad que nos quedó en la espinita que una más podríamos haber conseguido. Y sí, obviamente que sí es uno de mis objetivos, volver a ganar la Champions y volver a ganar más títulos, como dije recién. Terminar mi carrera con lo máximo título posible y si es posible intentar agarrar a Dani, que también es un ganador. Lo tuve de compañero donde va, gana. Y bueno, lo voy a intentar de acercarme por lo menos. Hubo también una aclaración importantísima. No existió ningún tipo de rebaja extra al contrato de Messi. El propio Leo reconoce que ya se había bajado el 50% y que en esta ocasión no se trató de que le ofrecieran un descuento más en su salario, sino que simplemente la directiva del Barcelona le dijo, Leo, esto no se puede dar. Yo había bajado un 50% de mi ficha, habíamos cerrado el contrato y después no se me pidió más nada. Eso que escuché por ahí que decían que me pidieron un 30% más, eso es mentira. Fue lo que pasó y hicimos todo lo posible y no se pudo. Pero hay muchas cosas que se dicen que no son verdades y ya te digo, así fue todo. Y así se va. Con el aplauso de sus compañeros, con sus trofeos, en una sala de conferencias que pues queda chica, queda muy chica para el adiós que debió tener. Ahí está Busquets despidiéndose, piqué, cada uno de sus compañeros dándole un abrazo antes de irse a tomar fotografías privadas con su familia. El mismo Griezmann, ahí se acerca Jordi Alba. En fin, todo, todo el equipo fue a despedir a su gran líder. Ahí está el francés, qué lástima que nunca pudo acoplarse a lo que este equipo requería. Ter Stegen, que la verdad también se queda corto como ese portero líder que uno esperaba, ¿no? Es triste, es muy triste ver irse a Messi de esta forma, con esta frialdad, con esta pandemia que nos ha roto también la ilusión de seguirlo viendo con el equipo de sus amores. Esta fue una presentación de Reaccionando a la triste despedida de Lionel Messi. ¿Qué vendrá en su futuro? Ya veremos. Yo, como les digo, ya me froto las manos porque sí me venden un Paris Saint-Germain con Neymar, con Mbappé, con Messi y ese equipazo que ya tiene. Sí me lo he hecho, ¿cómo no? Aunque seamos de León, tendríamos muchas ganas de ver un equipo francés con un trabuco y unos superpoderes. ¡Vamos a ver! ¿Ustedes qué piensan? ¿Les gustó? A mí también, ¿saben qué? Un poco de tache a la afición culé. Yo hubiera esperado un poco más de apoyo hacia Messi, más presencia de ellos. Fueron muy poquitos en la entrada, si acaso unas dos mil personas estaban en los alrededores del estadio. La realidad es que yo no entiendo cómo funciona esto de ser socio o no de un equipo de fútbol en España. Pero la realidad es que nos habían vendido el presidente de la UEFA y Tebas que el fútbol era de los pobres y era de la gente. Y en este caso quedó demostrado que no, señores, que el fútbol es de las mafias. ¡Ni hablar! Seguiremos aquí viviendo y disfrutando las historias que nos tenga deparado el destino futbolístico de Messi. Ojalá le quede carro. Yo creo que esto lo va a motivar muchísimo a ir sí o sí por el Mundial de Qatar 22. Se vienen muy buenos momentos en el cierre final de la carrera de Lionel Messi. Y aquí vamos a estar para disfrutarlos. ¡Les mando un fuerte abrazo! Recuerden, suscríbanse, activen la campanita, comenten, regálen los likes si les gustó el video. Para nosotros todo eso es clave. Estamos muy contentos y agradecidos con su apoyo. ¡Les mando un fuerte abrazo! ¡Recuerda, All in Sports es tu mejor jugada para apostar! ¡Nos vemos la próxima!